Propiedades beneficiosas del ajo, todas o todas las saludables. Vamos desde la que nos recomendaba la abuela para las verrugas o los remedios para los parásitos hasta propiedades un poquito mejores relacionadas con aspectos antioxidantes o antibacterianos. Pasamos a un nivel superior y nos centramos en beneficios relacionados con el corazón. Relacionados con la tensión, disminuye la tensión, favorece la vasodilatación y es antitrombótico con lo cual por ejemplo es muy beneficioso para el colesterol y otras cuestiones cardiosaludables. Y por último la estrella, las aplicaciones estrella son relacionadas con aspectos antitumorales o anticancerígenos que estamos estudiando actualmente. Destacar que las buenas propiedades se relacionan con un compuesto que se llama alicina. Este compuesto, mala suerte, se degrada a 90 grados. ¿Y qué implica? Que tenemos que comer el ajo crudo, lo lamento. Este compuesto es derivado de azufre y provoca mal olor. El compuesto, la alicina, que contiene el ajo morado de las pedroneras tiene 8 veces más cantidad de alicina que cualquier otro tipo de variedad con lo cual implica que es un poquito más caro pero tiene mucho mayor contenido. Por último también destacar que hay un producto nuevo que se llama ajo negro que es un producto de fermentación de los ajos que no tiene alicina pero que tiene otros productos de oxidación muy interesantes también beneficiosos para la salud y que no aportan este mal olor o mal aliento. Gracias. 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 Gracias.